Si algún día me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tenga los bolsillos Me conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si te dicen que digo mal Si tú piensas que no soy feliz No alucines que voy a sobrevivir Aunque escarmes en la herida Y devuelves de mi vida Cuando desde mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes almas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes almas Y tú no tienes almas Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama cielo abierto La frente y sin golpe Se ama estar con rabia Como si fuera un calma Se ama sin pensar Como si fuera un calma Porque el amor es celestial Es celestial Es celestial Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado que pueden mentir Que soy un día Que vuelvo a ver Que prometo que voy a estar bien Aunque escarmes en la herida Y que vuelves de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar ¿Por qué? Porque amar es algo celestial Y tú no tienes almas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes almas Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama cielo abierto La frente y sin golpe Se ama estar con rabia Como si fuera un calma Se ama sin pensar Como si fuera un calma De repente el amor es celestial Kind.. Me 아닙en Se ama sin pensar